Presentamos Entrevista ¿Qué son las noticias falsas, cómo identificarlas y cómo evitar de alguna manera multiplicar estas noticias, sobre todo en redes sociales? Queremos comenzar con el licenciado Luna, gracias por estar aquí nuevamente. Las noticias falsas son un patrimonio de las redes sociales, de los medios convencionales, es decir, ¿de dónde salen? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, Fernando. Las noticias falsas siempre han existido, no es una cosa solamente de ahora. Tal vez ahora, por el hecho de las redes sociales, obviamente es más notoria y de alguna manera se distribuye mucho más rápido. Yo diría que todo comunicador, pues, de alguna manera, ha estado implícito en la posibilidad de noticias falsas o noticias verdaderas. ¿Qué hace un buen comunicador? Un buen comunicador lo que hace es verificar la información. Verificar y contrastar, que esa es una premisa indispensable. Entonces, pero con esto de las redes sociales, hay muchos que se sienten comunicadores sin mayor, yo diría, experiencia. Y ahí es que el periodismo juega un papel muy importante, la preparación profesional de un periodista, porque de alguna manera, cuando tienen algún tipo de información, la distribuyen sin mayor contrastación, sin mayor responsabilidad. Y eso, obviamente, puede afectar enormemente a una sociedad. Hay tres tipos de noticias falsas desde mi punto de vista. Una, la que se hace conociendo que es falsa. Otra, por ignorancia, porque de repente veo una noticia, no pienso mucho y como soy un ciudadano común, la distribuyo a mis demás redes. Y la otra, que lo hacen por emotividad, por gente que simplemente se deja llevar por la emoción. Ve algo que le emocionó mucho. Y aquí hay un principio muy básico de la comunicación, por ejemplo, en donde dice que cosas que más llaman la atención a las personas son cosas relacionadas con violencia, con crímenes, con violaciones. Entonces, eso llama más a la emoción que al intelecto. Y como las noticias falsas muchas veces se valen de ese tipo de situaciones, de violencia, por ejemplo, entonces se distribuyen mucho más rápido y de alguna manera crean caos de otra forma. Y muy negativa, por supuesto. Ahora, Joana, quiero citar un titular de Diario Expreso el día de hoy. Dice, el origen de la desinformación. La OEA apunta a Venezuela y Cuba como fuente de los problemas en Ecuador. La SECON responde con una campaña generalizada por mensajes de texto. Pero, ¿qué más dice esta nota de Diario Expreso? Dice, aseguran tener pruebas, en este caso el gobierno, durante el levantamiento indígena que terminó con violentas protestas y saqueos. Las expresiones que más tendencia tuvieron en redes sociales fueron paro nacional Ecuador y fuera Lenin, fuera. Fueron tendencia número uno en las cuentas de Twitter de origen venezolano. También fueron tendencia en Rusia y, según Facebook, tuvieron su origen en Irán. Además, dice, en su pico más alto llegaron a circular hasta cinco mensajes falsos por hora. Joana, ¿cuánta importancia y qué papel juegan las redes sociales en las actuales circunstancias y qué papel jugaron en esta coyuntura que acabamos de vivir? Bueno, muchas gracias por la invitación, querido Fernando. Licenciado Luna, un gusto saludarle a la distancia. Realmente, el tema de cómo es tan volátil la información, gracias, digamos, a las redes sociales, es un tema de muchísimo análisis. Como ya ha dicho, licenciado, algunas de estas noticias tienen también una intención. Entonces, hay que saber cuál es la intención de estas noticias. Y bien, fueron las noticias falsas aprovechadas por parte de un sector que buscaba también desestabilizar durante el paro nacional. Hay que buscar cuáles son esas fuentes que nos pueden dar a nosotros mayor certeza de esta información. Pero eso en el caso de un periodista, Joana, lo puede hacer, o sea, puede contratar, pero el ciudadano común al que le llega una información en la que está el logo por decir Secretaría de Comunicación. Ya hubo casos de que fueron hackeadas cuentas, como por ejemplo de la gobernación de la SUAE, del Ministerio de Defensa. Entonces, ahí está el dilema. Bueno, justamente desde parte del gobierno se pudo verificar que eran 72 casos desmentidos durante toda esta conmoción social que vivimos. Solamente ahí tuvimos 72 noticias falsas que ellos nos habían demostrado. También, por ejemplo, dentro de todo el paro nacional hubo un hashtag que se posicionó muy fuerte, que fue Masacre en Quito. Y este hashtag vino justamente y se identificó de las cuentas del denominado grupo de guerreros digitales. Entonces, hay que entender bien cuál es esa intención. De parte ya del ciudadano, de parte de las personas comunes y corrientes, nosotros vemos que tenemos un dato muy importante que más del 80% de las personas no suelen, no saben identificar si la noticia es falsa o real. Entonces, por eso tengo un par de recomendaciones para que la gente pueda tomar en cuenta. Primero, si nos llega una información, ¿cuál es la forma en la que ustedes han recibido más información falsa? Es a través de WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp, esa es la... porque casi todo el mundo tiene WhatsApp. Exactamente. Además, que es más difícil dar seguimiento de dónde, cuál fue la noticia origen, ¿no? Nos llega un video, nos llega un audio, nos llega una foto y no sabemos reconocer la fuente. En redes sociales es mucho más fácil seguirle la pista porque podemos ver cuál fue la fuente o la cuenta original de dónde salió esa noticia. Entonces, primero, si nos llega una información, tener la responsabilidad de no compartirla hasta verificar la fuente. Y es fácil, querido Fernando, podemos nosotros obtener, por ejemplo, una imagen y hay la herramienta de Google Imágenes en donde se sube esa foto y podemos saber a ciencia cierta de dónde sale. Entonces, eso es lo primero. Pero, en segundo, tener la capacidad de verificar si se está dando en la fecha correcta y en el lugar correcto. Nosotros revisamos que habían muchas de las noticias que venían en otra fecha o que venían de otros países. De otras manifestaciones que no tenían nada que ver. Exactamente. Y, finalmente, hay muchas personas que no se dan el tiempo de abrir el link. Por ejemplo, vi en el video que dice, Conaye no acepta diálogo y cuando uno abre ese link, cuando uno escucha la entrevista, el contenido es otro. Entonces, son esos tres consejos que yo les puedo recomendar porque necesitamos también tener responsabilidad desde nosotros mismos. Muy interesante. Licenciado Luna, alguien me decía, es que nosotros ahora estamos en la época digital y nos vamos a las redes sociales y ya dejamos los medios tradicionales porque además han perdido credibilidad. ¿Están perdiendo de verdad fuerza, credibilidad los medios tradicionales, la radio, la prensa, la televisión? No, no. Yo creo que no. El problema es que también estamos sufriendo una crisis dentro de los medios. Es obvio, por ejemplo, que el pastel publicitario de los medios cada vez va disminuyendo porque se empieza también a repartir parte de la publicidad, que es la parte fundamental de los medios de comunicación, por ejemplo, en redes sociales. Y, de alguna manera, los medios están sufriendo muchas dificultades, por ejemplo, para coberturas. Yo he podido percibir en los últimos años que los grandes medios de comunicación han disminuido ostensiblemente sus periodistas, por ejemplo, para coberturas. Y eso, de alguna manera, es preocupante porque los medios, de alguna manera, podían contrastar toda esa información. Que, a propósito, no solamente debemos denominar a las fake news. Ahí se produjo otro fenómeno que se denomina el bulo. ¿Y qué es el bulo? El bulo es la falsedad articulada de la información. Es decir, había una estrategia articulada para desinformar. Obviamente, ¿de qué sector? Bueno, eso quedarán ya para los analistas, pero ahí se presentó esa información. Y si no tenemos periodistas que tengan la capacidad profesional de manejar las situaciones, obviamente, esto se va a convertir en un caos. El periodismo, si bien es cierto, él va a permanecer siempre, pero no podemos tampoco pensar que solamente porque podemos generar información de manera muy fácil a través de las redes sociales, ya no necesitamos de periodistas o de gente capacitada en este sentido. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Claro, y también aquí hay una situación que la gente no entiende muy bien el rol del periodista. Tal vez, sí. Porque en algún momento, cuando estábamos en las calles, a mí, cuando yo trabajaba de reportero, me decían, pero usted grabó una hora de entrevista y me saca 15 segundos en la nota. Claro, claro. Eso no se entiende de, primero, el costo que tiene la publicidad de alguna... Perdón, la emisión de un minuto o dos minutos en televisión. Todo es caro. O sea, eso no se entiende. Ahora, claro, por ejemplo, se habló en Cuenca del asunto de los guerreros digitales. Ellos, por ejemplo, hacían una información muy articulada, pero en cambio el gobierno, en ese sentido, y para que vean la importancia de la comunicación, manejó una comunicación muy mala. O sea, demasiadamente mala. Y de alguna manera eso hizo que se haga a un lado toda esa información oficial que pudieron haber generado, inclusive tranquilidad en la ciudadanía, porque hasta el punto de vista semiótico, en algún momento vimos a cuatro militares en una pantalla y la gente que no escuchó, inclusive pensaban que ya había caído el gobierno. Semióticamente, esa imagen, a quienes tenemos un poco más de 40 años, nos recordaba lo que pasaba en las dictaduras anteriores, en donde veíamos a militares ahí, decíamos, prácticamente cayó el gobierno. Y es decir... Todo estaba mal manejado, Fernando. No hubo una campaña para contrarrestar ese tipo de... Para contrarrestar ese burlo, esa información falsa, eso que se dejan llevar por emociones, más que por una cuestión profesional, que sí la manejamos dentro de las universidades, dentro de los periodistas. Ahora, claro, también hubo una campaña bastante dura contra los periodistas en el anterior gobierno. Se nos tildaba de corruptos a todos, sin ningún tipo de discrimenio. Ahora, Joana, ¿cómo contrarrestar este tipo de informaciones falsas, específicamente en redes sociales? Y aquí, refiriéndonos a lo que decía el licenciado Luna, a propósito de la actitud del gobierno de no enfrentar todo lo que salía en redes sociales y que la gente lo daba como una realidad. ¿Hay estrategias? ¿Se pueden implementar estrategias para ello? Bueno, estoy de acuerdo con que fue muy mala la comunicación que se manejó y eso deslegitimó para que la gente acuda a las fuentes oficiales, que eso es lo primero que se debe hacer, ¿no? Hoy por hoy existen algunas organizaciones, algunas iniciativas de manera de poder verificar toda esta información, como por ejemplo Ecuador Chequea o acá en Cuenca el Cuide la Verdad, que vienen siendo iniciativas además de universidades, de organizaciones. Entonces, es importante que podamos acudir y que podamos respaldar también estas iniciativas, porque si bien acudimos también a los medios oficiales, también existe un corte que no siempre es 100% objetivo, que es la comunicación que se pueda manejar en crisis también, pero esa comunicación deja de lado mucho, mucho del contenido que se está dando en las calles, que se están dando en las protestas. Entonces, creo que en este sentido lo más importante es que podamos respaldar y acudir a este tipo de iniciativas que son respaldadas por organizaciones mucho más objetivas, porque hemos visto que hay dos frentes, entonces evidentemente la comunicación se ha manejado en dos frentes muy polarizados. Así que, siendo un poco más objetivos, incluso en los medios de comunicación han habido medios, y hay que decirlo, han habido medios que se han puesto de un lado o del otro. Es importante acá, yo pude dar seguimiento también a toda la parte del Paro Nacional a través de las transmisiones en vivo. Entonces, claro, las transmisiones en vivo permiten también ver de alguna manera lo que está sucediendo en tiempo real y sin ediciones. Esa parte también nos permite a nosotros como televidentes, como espectadores, tener un criterio mucho más objetivo de lo que está ocurriendo en las calles. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios, al licenciado Efraín Luna, director de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Guayaquil, a Joana Heredia, comunicadora, experta en redes sociales, por este acercamiento a un tema que es muy amplio, pero que por lo menos hemos tratado de acercarnos, de abordarlo, considerando la coyuntura que hemos pasado. Gracias por habernos acompañado, hacemos una pausa y volvemos con más información. No se vayan.